Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. En Michoacán fueron consignados por los delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada, 130 de los 155 pseudoautodefensas que fueron detenidos el viernes pasado durante un operativo realizado en los municipios de Tumbiscatío, Arteaga y Lázaro Cárdenas. El operativo de captura y desarme fue realizado por fuerzas federales y la recién creada Fuerza Rural Estatal. Se logró la detención de 155 personas en dos diferentes momentos. Cabe señalar que todas las personas detenidas en este operativo se ostentaban como falsos autodefensas, de ellos 130 fueron consignados ante el juez federal. Castillo Cervantes informó que entre los detenidos y consignados se encontraban 10 menores de edad y Héctor López Andrade, alias El Chivo, operador directo de Servando Gómez La Tuta. Entre estas personas se detuvo a Héctor López Andrade, quien es identificado como operador directo o jefe de plaza de Servando Gómez Martínez, líder del grupo criminal en las localidades de Tumbiscatío y Arteaga. Durante la detención de estas personas se logró el decomiso de 165 armas de fuego. Como parte de las acciones de desarme, se logró el aseguramiento de 165 armas de fuego, incluidos varios lanzagranadas y hasta un lanzacohetes que estaba activado para ser disparado. Estos son los primeros detenidos que se registran dentro del acuerdo que firmó el gobierno federal con los grupos de autodefensa, que tenía como límite el 10 de mayo para evitar que civiles pudieran andar circulando armados en vía pública. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.